A mí me gusta tanto el baile y yo quiero una bailadora que sepa bailar esta cumbia con ese ritmo de la conga A mí me gusta tanto el baile y yo quiero una bailadora que sepa bailar esta cumbia con ese ritmo de la conga I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, contigo y nadie más A mí me gusta tanto el baile y yo quiero una bailadora que sepa bailar esta cumbia con ese ritmo de la conga A mí me gusta tanto el baile y yo quiero una bailadora que sepa bailar esta cumbia con ese ritmo de la conga I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, contigo y nadie más I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, contigo y nadie más I wanna dance with you, contigo y nadie más I wanna dance with you, contigo y nadie más Come on everybody, si quieren bailar Levántate todos los que quieren gostar Move your body, move your feet Attends to the rhythm of this cumbia beat Hey, mira a la muchacha de vestido blanco Cómo se mueve, es un encanto She knows how to dance, she knows how to move ¿Te gusta la cumbia? ¿Me entiendes vos? She's so awesome ¿Qué mujer? ¿Cómo te gusta? ¡Queremos saber! ¿Te gustan sus modos? ¿Me hace sonreír? Habla conmigo, le voy a decir I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, contigo y nadie más I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, contigo y nadie más Quiero bailar con la de vestido blanco Radical Aprende en un